Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. La sociedad se enteró de que había democracia cuando le pusieron un IFE, cuando empezaron las credenciales del elector, cuando dijeron que bueno, pues que ya íbamos a estar en... Pero la definición completa de democracia nadie la dio. Y la transición a la democracia también. Sí, y que si cambiaba el partido político de uno para otro, pues eso ya era democracia. Y entonces ya éramos demócratas. Y nada de eso ha sido cierto. Y se defienden posturas. Y esto nada más que tema, comprender a quienes venden su voto. Jaime, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Paco? Podríamos preguntarte, ¿por qué tenemos que comprenderlo en lugar de criticarlo? Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Emilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.